Comadritas, el día de hoy es martes 14 de mayo, hoy es martes 14 de mayo de 2024, mis niños están en el comedor haciendo su tarea, hace muchísimo calor y tenemos encendido el ventilador, mi papá no está, se llevó el coche, fue a visitar a su novia y según entendí se iba a tardar todo el día, porque incluso me dio la bendición, me dijo, este, ahí se van con mucho cuidado a la escuela porque no los voy a acompañar, entonces supongo que se va a tardar todo el día. La verdad mi papá tiene un desastre aquí en su cuarto, un desastre muy muy grande, este, la verdad yo no me meto en sus cosas personales de mi papá, yo nada más este, este, él escombra su ropa y sus zapatos, sus cosas de él personales y cuando yo paso haciendo mi aseo de mi recámara, del baño, le barro y le trapeo a mi papi, pero en esta ocasión pues ya, ya tiene mucho tiempo que no he podido entrarle ni a barrer ni a trapear a mi papá su recámara porque la verdad es que mi papá ha agarrado unas mañas muy feas de este, bueno, en primera mi papá tiene muchísima ropa, mucha, mucha, mucha ropa, fácil ha de tener como unos 50, 60 pantalones de mezclilla, tiene como 100 playeras, tiene como unos 30 pares de zapatos, no lo sé, entonces, este, tiene mucha, mucha ropa mi papá y últimamente ha agarrado la maña de que se cambia tres o cuatro veces en el día, se, este, llega, se cambia, se pone una muda de ropa, se va a la calle, se sale, llega a la casa, se encuera, hace calor, este, se quita playera, se queda así en su recámara, refrescándose ahí encuerado, mi papá, este, deja su muda de ropa por ahí que se quitó, luego vuelve a querer salir a la calle, se vuelve a cambiar pero no se pone la misma ropa que se quitó, sino se pone otra muda y así, este, esa misma muda la vuelve a abandonar, este, llega de la calle, se la quita, luego la avienta aquí en la cama y la vuelve a abandonar, se vuelve, este, a encuerar, vuelve a decir, este, me voy a salir y se vuelve a cambiar de ropa y toda esa ropa se cambia tres, cuatro veces al día de ropa y esa ropa, este, la va dejando en su, este, pues aquí tiene unas sillas, unos bancos para hacer ejercicio, los agarra de percheros también aquí en su cama y toda la ropa, la, la, toda la cama la tiene llena de, este, de ropa y lo mismo los zapatos, se pone uno, se pone otro, se los cambia, se los vuelve a quitar y todos los deja aquí regados en la recámara, entonces, este, entonces, pues obviamente yo ya no puedo entrar ni a barrerle, ni a trapearle, ni a sacudirle porque tengo que mover toda su ropa para poder hacerle eso y la verdad, pues ya les había platicado, yo estoy en un momento de, de, como que de, de flojera súper interna que estoy luchando con mis propios demonios, mis propios monstruos internos y estoy, este, tratando de, pues, de mantener mi casita lo más en orden que se pueda aún con esta situación de que yo quisiera nomás dormir todo el día y no hacer nada pero, este, y luego trae mi papá también, este, 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 mi papá y mis hijos hacen su desastre porque igual, Ani igual traía, igual, igualito así se cambia tres, cuatro veces al día, saca la ropa, la echa al piso, la echa abajo de la cama, tenía un montonal de ropa, la verdad, ese cuarto lo escombró mi esposo porque yo la verdad no le pude, este, Dan igual tiene un desastre ahorita en su cuarto, pero la verdad es que no es tanto o sea, es el que menos de los tres tiene desastre, sí tiene pero no tanto, entonces igual es nomás levantarle sus cuatro o cinco playeritas que tiene ahí tiradas y sus cuatro o cinco muñecos que tiene tirados y levantárselos este, igual no, no es tanto el de Dan, sí se ve que es mucho porque su cuarto es chiquito pero no es tanto pero en el caso de Ani, de mi papá, sí es muchísimo lo que tienen aquí tirado entonces, este, pues ahorita que se va a tardar, pues me voy a dar a la tarea de limpiarle su recámara a mi papacito se la voy a estar limpiando porque, este, porque no, igual no es posible ya este, voy a empezar quitando las cobijas de su cama, sábanas y las voy a echar a la lavadora porque la verdad, no recuerdo la última vez que lavamos sus cobijas de mi papá entonces, pues lo primero que voy a echar a la lavadora, pero voy a abrir la cortina mi papá ya ni la abre porque yo creo que le da pena que se vea el tiradero que los vecinos van a ver su tiradero y ya ni abre, ya siempre está cerrada su cortina pero, este, pero pues, este, ahora con tiradero o sin tiradero esta la voy a abrir, que entre la luz y que se vaya, pues, abriendo un poco, vea mientras, este, le saco las sábanas a lavar y las cobijas ya saqué las cobijas a lavar, comadritas, le puse esta otra cobijita aquí como sábana este, mi hermano hace un tiempo nos prestó su, este, su aspiradora bueno, se la prestó mi papá para aspirar el coche ahorita con lo de las remodelaciones, que se levantó mucho polvo y yo ya no tengo aspiradora mi papá cuando la terminó de usar se la devolvió, pero le dijo, ahí quédatela porque ahorita no la estoy ocupando, no se la regaló, solamente se la prestó pero no se la ha querido llevar entonces, pues, ya que está aquí, pues la voy a usar para darle su aspirada al cuarto de mi papá ay, comadritas, la verdad es de esas veces que uno no sabe ni por dónde empezar pero voy a empezar por este rinconcito, comadritas como ven, aquí tiene su ventana mi papá es una puerta-ventana que da hacia un balcón y, pues, a él tenía ahí sus plantitas pero, pues, ya las dejó morir se le murieron, se le secaron la cuestión es que le entra mucho polvo, mucha tierra en esta ventana tal vez es porque no está bien sellada, si alcanzan a ver ahí entre la puerta y el sardinel que tiene, pues, como un pequeño espacio ahí y, pues, seguramente, pues, de ahí le entra mucho el polvo y, pues, en este rinconcito se le acumula tierra hay que estarle barriendo diario, diario, diario yo intentaba barrerle diario, les digo pero, pues, como deja ya zapatos y ropa en el piso pues, entonces, yo así ya no puedo entrar es que una cosa es limpiar y otra cosa es ordenar y, pues, yo soy muy desordenada, comadritas a mí sí me gusta hacer limpieza pero, lo del orden, como ya les había yo dicho pues, como que me cuesta trabajo, ¿no? y, entonces, pues, con trabajo estoy yo misma auto... ¿cómo dicen? deconstruyéndome, más bien autoeducándome a ser más ordenada y ahora tener que ordenar lo de los demás, pues, sí me cuesta muchísimo trabajo y, pues, miren, aquí pues, ya estoy agarrando la aspiradora para limpiar hasta el último rinconcito y es que mi papá, pues, no sé depende pues, no, no entiende en qué momento, pues, ya dejó de pues, es que es muy venidoso a mi papá, les digo le gusta estarse cambiando a cada rato y luego que anda sale con la novia se pone una muda de ropa que sale con mi tía Sarita se llega, se cambia y se pone otra muda de ropa regresa y viene, este, a ayudarme con los niños a irlos a dejar a la escuela y se vuelve a cambiar y así está comadritas así está entonces, después ya le da flojera guardar toda la ropa que sacó y, pues, como les digo él, pues, como que no es mucho de barrero trapear la verdad como que no le gusta mucho este pues, hacer aseo antes, cuando estaba más jovencito mi papá pues, igual no le gustaba mucho pero, como que se obligaba a hacerlo, ¿verdad? pero, pues, ahora pues, ya saben la edad mi papacito ya tiene 70 años y aunque aparentemente se ve muy fuerte la verdad sí se ve muy fuerte mi papá este él se vitamina mucho hace ejercicio y, la verdad su aspecto no es el de una persona de 70 años de hecho él se ve más chico se ve como de unos 50 años la gente no le cree cuando le dice cuando le preguntan ¿qué edad tiene? no, pues, que 70 no, usted no tiene más de 50 pero, pues, ya saben comadrillas o sea, ya saben de algún lado lo tuve que haber heredado con ayuda de la escoba y de la aspiradora ya le limpié ahí abajo de la ay, ya está ya viene el camión de la basura bendito Dios comadritas miren qué bueno la voy a sacar ahorita pero bueno les termino de explicar con ayuda de la aspiradora ya le barrí ahí abajo y también le aspiré en los orillas ahí abajo de la ventana aquí mi papá tiene una silla báscula y este que ocupa para hacer ejercicios de hecho este me lo regaló mi tía Saritami para hacer abdominales cuando di a luz a Ani pero este pero mi papá me lo quitó me lo quitó según para usarlo él pero ahorita ya ni lo usa por lo mismo igual tiene un relajito aquí lo que quisiera es que en el balconcito poner un techito un policarbonato ahí en el balcón para poner ahí los aparatos de ejercicio que tenemos los poquitos que tenemos y pues hacer ahí ejercicio vea pero pues a ver cuando verdad este aquí está su montón ropa de mi papá que les digo que nomás se quita se pone ayer llovió y se puso su chamarra de piel pero luego le dio calor y se puso un chaleco de piel y la chamarra no la guardo aquí está su ropero pero no la guardo nomás la la vendo acá todo esto no sé si es ropa sucia si es ropa limpia pero yo la voy a echar parejo toda la lavadora la voy a echar toda junta la lavadora y que sea lo que Dios quiera bueno menos la chamarra porque si es así este yo me imagino que se rompe no se maltrata voy a mover voy a quitar todos estos los voy a mover hacia un ladito para poderle limpiar y esta cajonera que tiene mi papá la voy a mover para acá porque miren aquí tiene aquí no sé si se acuerdan que yo hice un video de cuando le remodelé el cuarto a un papá porque estaba ya estaba así y entonces se lo pinté se lo le puse cobijas nuevas y todo eso se lo arreglé y le puse un tocador aquí pero miren lo deshizo todo lo deshizo todo lo movió de lugar todo no le gustó no sé y este y este y pues dejo así entonces ahorita le voy a volver a mover todo de lugar ahorita que van a decir ya me moviste mis cosas le voy a decir pues sí pues sí ya le di su buena barrida comadritas primero le pasé con la con la escoba tratando de recoger lo que más se pudo este de desastre y de tiradero y después me seguí con la aspiradora este recogiendo todo el polvo que más se pudiera les digo que esta aspiradora no es mía la mía se me descompuso hace poco más de tres o cuatro meses y la verdad sí he batallado muchísimo sin aspiradora esta se la prestó mi hermano a mi papá les dijo y pues la verdad a mí ya me la ofrecía ya me la había ofrecido vendida a mi hermano hace un par de años pero yo no se la quise comprar en ese momento porque le dije yo todavía tengo y la mía está buena y aparte dije pues es que es igualita la de él a la que yo tenía y yo dije pues si voy a comprar una una nueva una una aspiradora nueva pues prefiero comprar una más moderna no tardo más que dos años en callarse me la boca porque pues ahora me quedé sin aspiradora y ni compré la nueva ahora me remuerde tanto la conciencia haberle contestado hacia mi hermano pero bueno es que uno no es santo como detrás uno tampoco es santo a veces uno también le sale el diablo y ese día me había hecho enojar mi hermano y entonces pues si le contesté de esa manera y como me arrepiento bueno la cosa es que ahora pues ya ni vendida me la quiere dar me dijo este este después mi papá le dijo que si se la vendía y le dijo que no que él no se la iba a vender y que porque este como se llama porque él ya me la había ofrecido y pues yo me había hecho guaje y la este para para comprársela entonces este entonces pues miren más pronto cae un cojo que un hablador que ahorita estoy usando la aspiradora de mi hermano les digo se la prestó a mi papá no me la prestó a mí pero aquí ando usándola la verdad esta es la primera vez que la ocupo no la nunca la uso o sea tiene como dos tres días que se la prestó mi hermano a mi papá y no no la he usado este la usé ahorita porque dije bueno al final de cuentas se la prestó a mi papá y es para limpiarle a mi papá porque pues no nomás era el polvo también tenía un chorro de telarañas comadritas muchas telarañas ay de veras pero yo mi bocota mi bocota comadritas de veras ay si está haciendo esto hermanito perdóname tú perdóname hermanito pero bueno este ya me tuvo que haber perdonado porque él también me echó unas groserías ya ven como se agarra uno con los hermanos eso es lo divertido de tener hermanos que se agarra uno con ellos y después se vuelve uno en contentar y bueno pues aquí me ven despejándole igual el tocador a mi papá le estoy quitando todas sus chivas que tiene aquí para poderle sacudir este mueble pues para poder limpiarse lo que igual la capa de polvo estaba súper gruesa comadritas la verdad no les miento de haber tenido solamente como un mes que no le limpiaba su recámara a mi papá pero en ese mes se empuercó a más no poder y es que como les digo ya en su ropa yo no me meto la verdad yo no le lavo a mi papá porque pues tenemos lavadora o sea yo digo si mi papá está viejito pero creo que si eso sí puede echar la ropa a la lavadora y pues tenderla ya la que centrifuga y ya hace todo ya sale casi seca la ropa entonces pues no creo dijéramos si se tuviera que lavar a mano pues sí diría yo pobrecitas de las manitas de mi papá pero pues ya ven ay comadritas ya ven ya ven entonces pues ahora sí dije no pues es que miren nada más uno tiene que estar aquí al pendiente de todos es que pues bien dicen que se vuelven a hacer como niños chiquitos verdad entonces dije pues le voy ahorita a limpiar a mi santo padre porque igual pues no es digno que esté viviendo en esta situación verdad y si les limpio a mis hijos porque no a mi papá entonces pues aquí estoy moviendo este muebles sacudiendo aspirando trapeando y batallando con mi alergia porque el polvo ay Dios mío me estaba matando comadritas ya ven que yo sufro mucho de las alergias y el polvo se levantaba era estaba horrible la situación ya le medio sacudí ese mueblecito pero quiero sacudir esa repisa estas figuritas eran de mi mamá cuando en su casa tenía su casa así bonita pues le gustaba mucho comprar sus figuritas de porcelana y pues todavía quedaron estas estas imágenes pues son de este de mi papá se las regaló mi abuelita antes de fallecer andaba con eso que decía que se le subió el muerto y este y mi abuelita le regaló esas imágenes para que durmiera tranquilo entonces este pero estas son de mi mamá este ya las voy a tirar comadritas creo que ya ahora si ya pasó su tiempo de estas las otras estas no porque mi papá pues es de voto él si cree entonces pues esas no se las voy a tirar pero estas si estas si lo voy a tirar de hecho yo ya me había yo las tenía en la sala estas y yo este ya me había desecho de ellas pero este pero mi papá cuando vio que las iba a tirar las rescató y se las trajo aquí para su cuarto pero pues pero pues miren solo quiero que vean la cantidad de polvo que tiene ya vieron o sea ni las ni lucen aquí y la verdad yo ya no las quiero no las quiero ya así que se van a la basura lo siento mucho miren comadritas ya quedó limpiecita la repisita pues ya está media parda igual porque pues ya le hace falta una barnizada pero ya le di una aspirada y luego le pasé el trapo con con fabuloso y miren ya quedó ya quedó ahí más o menos limpiecito el asunto miren voy a echar más ahora voy a poner ahí voy a este a ponerle sus cositas de mi papá todas sus chivitas que tiene ahí este mi papá tiene hartos relojitos comadritas se los voy a acomodar en esta este canastita ya no tengo azul pero pues a mi papá no le importan los colores entonces le voy a acomodar aquí este estos relojes todos sus relojitos que tiene para que este para que como se llama pues para que no ande aquí este anden para allá y para acá y no los encuentre verdad entonces aquí le voy a poner todos sus sus relojitos de mi papá miren todas sus cositas pues más o menos ya les compré comadritas este ese mueble como que sale sobrando le acomodé sus zapatos hay unos guacalitos este ya saqué a lavar lo que son este ahí se lo voy a tirar a la basura estas son sus chamarras que separé y aquí saqué toda su ropa sucia esta es toda la ropa que tenía en el suelo y que este que tenía en el suelo y en la cama yo se la eché parejo a la ropa sucia porque digo si ya está en el suelo ya está sucia ¿no? yo digo y aquí esta caja que es de la aspiradora de mi hermano se la prestó con toda la aspiradora pero ya está bien rota yo no sé por qué según yo tiene como 10 años que compró esta aspiradora a mi hermano y todavía conserva la caja ya la caja toda rota y no digamos que es por protección porque pues igual la aspiradora está media sucia entonces este yo voy a tirar la aspiradora cuando venga y la pida le voy a decir que pues que no sabía yo que no sabía yo y que este y que tire la caja pero que este pero se la voy a entregar limpiecita para que no no agarra el rinche en mi hermano que le tire su caja y este le voy a dar vuelta a la cama voy a ponerla así centradita porque estoy pensando que mejor ese tocador lo voy a meter aquí hola comadritas buenos días el día de hoy es 23 de mayo del 2024 el día de ayer fue el cumpleaños de mi esposo este pidió un día de vacaciones para pasarlo con nosotros pero más que nada porque teníamos la intención de este hacer algunas cositas en el terreno y pues ya les estaré mostrando en el próximo video que es lo que hicimos por allá pero este también ya les había yo medio platicado y medio comentado que fuimos a hacer la despensa este la despensa semestral y este también compramos algunas cositas por allá estuvimos comprando un poco de ropita este compré algunos trastecitos nuevos algún mueblecito igual por ahí este le compré unos ventiladores a los niños estuvimos este comprando bueno invirtiendo en el terrenito como les estaba yo diciendo y también este compramos unas almohadas tipo soñaré en el tianguis comadrita son clones pero este nos salieron en 250 pesos ahí en el tianguis pero estoy bien contenta con esta compra porque ya no teníamos almohadas espero que nos duren el suficiente tiempo verdad las voy a estar poniendo ahorita y pues subí el colchón de mi niña para que durmiera aquí con nosotros le iba yo a comprar un colchón inflable o una colchonetita o un cáter pensábamos pero la situación es que si iba a dormir bastante incómoda los cáteres son súper angostos un poco duros el colchón inflable con el tiempo pues como que se le va yendo el aire se va desinflando o sea para una noche está bien pero para ya dormir ahí mucho tiempo pues no estuve moviendo del lugar ven que ya había yo movido la cama y la había yo puesto en esta esquinita pero no me gustó que obstruya en la ventana estuve colocando aquí otra vez donde me dan las alergias pero le voy a lavar con vinagre como me había recomendado mi bella amiga Sandy en un comentario que el doctor Frank ya no me acuerdo como se llamaba este señor Frank Suarez algo así este el este que lavarla las ventanas con vinagre para que se quitara el salitre estar pintando este y luego pintar de un color así este pintar ya después de haber lavado la la pared y a ver si se le quita que de hecho ahorita pues he estado un poquito cómoda no me ha dado alergia en estos días y pues le subí su colchón a mi hija para que durmiera más tranquila pero el día de hoy antes de que se fuera a trabajar mi esposo pues si lo bajé lo bajé nuevamente a su cuarto porque mis cuñadas y mi suegra dijeron que si podían venir el día de hoy a visitar a mi esposo es que ellas querían venir ayer que fue su cumpleaños pero como no íbamos a estar en casa pues mi esposo les dijo que no que la verdad no íbamos a estar en casa y que no nos iban a encontrar entonces dijeron el jueves entonces nos fuimos el jueves no sé si realmente vayan a venir pero si es que llegaran a venir pues bajé el colchón porque pues luego hay que invitar a mi nanis a lo mejor a su prima que la quiera invitar a ver la televisión a su cuarto y así entonces ahorita les voy a escombrar sus recamaritas bueno la de anilla está escombrada nomás era bajar el colchón pero le voy a a cambiar sábanas y edredón para que para que para que este ahí esté mi niña con su prima y este y pues ya allá abajo ya limpie ya organicé lo que es al acomedor pero me anda faltando este lavar los trastes así que voy a hacer esto pero primero voy a colocar mis almohadas nuevas ay comadritas igual me compré ahí en el copel una tina de gromasaje para pies miren ya vieron ya la estrené comadrita la verdad es que uff uff súper recomendada me encantó me encantó mi tinita de de hidromasaje para mis piecitos porque la verdad es que yo ya les había comentado que yo sufro mucho de los pies tienes razón que sufro de eso no sé ni por qué pero sufro del talón de Aquiles este en las mañanas levantarme es una pesadez y un dolor en los pies porque no puedo ni siquiera plantar el pie en el piso porque el dolor del talón es insoportable pero este ¿cómo se llama? pero este con esta la verdad amanezco descansada en la tarde vuelvo a amanecer en la tarde termino molida de los pies otra vez y sobre todo de los talones casi casi ando rengazo y rengazo ya en las noches en la noche tarde pero este pero ya por lo menos en lo que es el el día comadritas este bueno en las mañanas ya amanezco descansada de mis piecitos y ya no ya había había llegado un momento en que ya ni en las mañanas o sea me levantaba yo y me levantaba como si no hubiera yo dormido nada y este y era por el dolor de pies que no me podía estar me levantaba yo rengazo y rengazo al baño y me dolían mucho lavar los trastes era una tortura era una tortura lavar los trastes con este estar ahí parada y parada y con el dolor de talones entonces este me compro mi flaco mi tinita de hidromasaje y también me compro como un tipo coicochea no es coicochea es este como tipo frescapié pero es de la marca Nubel ay no lo encuentro no está aquí alguien me lo me lo agarró me lo tomaron de aquí pero luego se los enseño comadritas ya me voy a apurar porque si no se me hace tarde para llevar a los niños a la escuela este voy a atender mi cama y a poner las almohadas nuevas miren comadritas es lo que les digo ya me subí el colchón de esta nanos me lo subí ya tendí mi cama aquí le doblo sus cobijas esa maleta es de ropa limpia la tengo que doblar la acabo de meter de los tendederos ay como siempre nunca acaba la ropa que doblar y este y pues voy a bajar el colchón de la niña para su cuarto ay comadritas miren no les había yo enseñado este aquí había puesto yo un tubo para ropa porque había yo movido todo esto pero este resulta que ese tubo pues ese tubo lo tenía yo allá en este acá afuera es un tubo que tenía yo aquí afuera como tipo puesto de ropa pero este como un burrito pero la cosa comadritas es que me lo lleve para el terreno porque ya lo voy a estar utilizando le voy a dar un mejor uso en el terreno ya luego les muestro como lo utilizamos pero pues mientras tuve que bajar toda la ropa de aquí comadritas y tanto trabajo que me había costado ponerlo pero tuve que sacar toda la ropa de aquí para este ahora no tengo tubo para colgar la ropa entonces a ver si el flaco me quiere poner otro tubito en estos días y si no yo creo que ya voy a tener que ir aprendiendo yo a hacer mis propias reparaciones porque el flaco nomás ya no me ayuda con las reparaciones de la casa entonces ya tengo que ir echando ganas miren aquí levanté el colchón de lananos para poderle dar su barrida y su trapeada aquí al espacio y pues prendí mi ventilador para que se vaya oreando el asunto comadritas este saben que voy a sacar también mis plantas ya les hace falta baño a mis plantitas está haciendo mucho calor y se acaban el agua rapidito y no quiero que se me sequen entonces rápidamente voy a sacar todas mis plantas comadritas para bañarlas y La verdad que bendición en esta época de calor tener estas plantitas porque la verdad es que si me están ayudando mucho a refrescar la casita Tan solo en el ratito que estábamos acá pues el policarbonato es muy caliente y abrí y parecía un horno Pero en cuanto saqué las plantitas y les eché su agüita se refrescó bien padre el patio Y pues que se diga cuando las meto a la casa también me ayudas mucho con las alergias comadritas Increíble de creerte pero en el momento en que empecé a meter nuevamente las plantas a mi casita Las alergias empezaron a desaparecer definitivamente ya me siento un poco mejor Miren ya respiro y sin medicamento comadritas entonces no si yo si yo si recomiendo las plantas en casa Igual algo que me ha estado ayudando muchísimo a refrescar es la fuente Esta fuentecita que fue mi regalo de 10 de mayo de hace como unos 3 años 4 años Corríjanme si no es así porque el otro día les decía que ya llevaba yo 5 años con mi sala Y me dice no comadrita apenas llevas 3 años porque yo me eché maratón de tus videos Y salió ahí que la compraste el video se publicó en el 2021 Entonces llevas 3 años y yo de ah si es cierto ya se me va la onda con las fechas comadritas Es que de por si que ven que no saben ni en que fecha vivo Entonces no se cuanto tenga yo con esta fuente si unos 3, 4 o 5 años Pero pues la cosa es que este ya ha servido bastante bien en estas fechas de calor comadritas La lleno de agua le echo un chorrito de pino Y pues aparte de que aromatiza muy padre pues la verdad refresca muchísimo Pues miren ya escombré mi sala comadritas Quiero darle una buena lavada a los vidrios porque estuvo lloviendo Y pues como ahí está la bajada de agua se me empolva con mucha facilidad Pero bueno ya le di una media escombradita aquí a la sala Oigan miren estos ventiladores se los compré a mis hijos Son recargables me costaron creo que 190 pesos en Mercado Libre Se cargan con USB con cable de USB y se los llevan a la escuela comadritas Porque pues allá bueno aquí en esta parte del país las escuelas no tienen aire acondicionado Entonces que pasa comadritas que los niños sufren de mucho calor De hecho la maestra de Annie fue la que nos tomó la sugerencia de que les compráramos un ventilador individual Y la verdad pega muy bonito el aire Este a Dan no le pidieron ventilador su maestra Pero obviamente si le compré a Annie pues también se lo compré a Dan Y igual se lo ha estado llevando comadritas su ventilador Y pues si les he estado alivianando bastante para estos calores en la escuela Pues ya, ya se los recogí y ya se los llevé para sus cuartos comadritas Porque les digo muchachos desordenados andan dejando todo por todos lados Y pues no Bueno ya le di su barrida, su trapeada aquí al espacio Y prendí el ventilador para que se refresque Aprovecho que saqué las plantas para darle su sacudida a todo Oigan, miren, la Annie me está decorando la casa con sus manualidades Aquí las cuelga en las paredes abajo de mis cuadros Hice esos pulpitos de este, de como se llama, de papel Y pues igual me dejó todo su tilichero en la vitrina Pero pues aquí por arte de magia todo se levanta Todo se levanta Annie, a ver, te filmó Y pues sí Ay, qué bonita quedaste Annie, es la ropita que se estrenó, miren sus chanclitas nuevas Y aquí tiene una moraguita Si la vida te da limones, échanselo a las papitas Ya se metieron a bañar porque llegaron bien sucios de ahí del terreno, ¿verdad, hijos? No, pero ¿quién pone papitas de limón? Ah, siempre sabe de limón, ¿hace poco no las has probado? No, ya se las probé Sabe bien deliciosa No, ya se las probaste Nomás que no te viste cuando siempre cuerdan los potes Ahí se lleva el limón Sí Pero hablaba de las papas de normalitas ¿Normalitas? Ah, también se le ponen, ¿no? Ahora vean, la Annie, me metí al baño porque ya me reandaba con madritas Y cuando salí de bañarme, de bañarme, no me he bañado como es, es ando muy grosa Cuando salí del baño, de hacer mis necesidades, Annie se quedó en mi cuarto y miren nada más Toda se fue a agarrar mis maquillajes, ¿vea, hija? Y se fue a pintar las chapitas ¡Qué bonita! A ver, aquí tienes un cepillo para darle una cepillada a tu cabellito Está fácil porque sí me peinó, pero con un peiné más sinfógeno Sí, mira, qué bonita quedaste Así, déjame te lo cepillo, a ver, de atrás Igual ya le recreció su cabello a Annie Ya lo tenía bien, este, bien cortito Aquí de acá pues no se le nota porque este es su cabello natural Pero aquí donde se lo teñí, en las puntitas de abajo Es a donde se le nota Miren, aquí se le ve, acá Acá se le ve el crecimiento de la raíz, miren Raíz cuadrada De la raíz cuadrada, ¿ya vieron? Ya le crecieron como dos centímetros ¿Se acuerdan? Se lo pinté como para ahí, por el 15 de abril Ya le crecieron como dos centímetros en un mes y medio También me puse el labial, pero después me lo quité Pero primero me asiguió el color y no, ya me gustó, por eso me lo borré ¿Te habías puesto labial igual? ¡Ay muchachita! A ver, qué bonita te ves Qué bonita te ves con tu pantaloncito, con tu ropita nueva y tus chanclitas Qué bonita Ya nos estamos esperando el papá para que vayamos por unos esquititos, vean Pero todavía ni terminamos de este No hemos terminado de descombrar, miren Tengo aquí toda la mesa hecha un relajo Voy a descombrar los trastecitos De rápido Sí, bien verdositas Pues ya quedó todo limpiecito, comadritas Ya despejé la mesa, ya despejé la sala Pero miren dónde tengo el tiradero ahora ¡Ay, comadritas! Tengo que lavar todo este trasterío porque si no Este, miren, ahí están unos toppers nuevos que compré Luego se los muestro bien Pero voy a depurar, voy a estar tirando toppers ¡Ah! Y es que otra cosa, ven que les he estado resumiendo los videos, comadritas De todo el mes de mayo porque me ganó la edición Entonces les he estado poniendo pedacitos de los diferentes días de mayo Resumiéndoles nuestro mes Pero hagan de cuenta, comadritas Ven, en el último clip creo que les había yo dicho que iba a ser el cumpleaños del flaco Bueno, pues sí fue el cumpleaños Y llegó mi suegra, llegaron mis cuñadas Ya les había ido platicando Tengo cinco cuñadas, pero la verdad nomás vinieron cuatro ¡Ah, no tres! Vinieron tres cuñadas, pero con sus hijos Y vino mi suegra Entonces eran cuatro, eran nueve personas que teníamos de aquí de invitados Y pues nosotros, ¿verdad? Entonces, pues se me juntó el trasterío, comadritas ¡Se me juntó! ¡Se me juntó! Y todo ese trasterío es el que se me quedó al día siguiente Bueno, en la noche cuando se fueron Que la verdad, cuando se fueron yo ya no me quedé limpiando Y es que mi error fue no haber comprado platos desechables Debía haber comprado platos y vasos desechables para esperarlas Pero me quise hacer la muy muy, la muy ama de casa Y dije, no, pues yo, yo les, este, yo las atiendo aquí y con mis platos Y miren, nada más se me rejuntó el trasterío y es hora que no puedo terminarlo Bueno, para este momento ya había llegado el flaco de trabajar Este, miren, la nano ya se va a poner más Me descuido y se va a echar cada día más tinte ahí en la, en los cachetes ¡Ay, esta niña! Está en la edad de que quiere agarrar todo, hasta mis zapatos Bueno, nomás estábamos esperando a mi flaco Para ir por unos esquites y para ir por el pan de la tarde, para cenar Entonces, pues miren, aquí ya se había soltado el airecito, comadritas Ya estaba fresco el ambiente, pero no lo suficiente como para ponerse un suéter o una chamarra Entonces, iban bien fresquecitos mis muchachos y les fuimos a comprar su antojo Ellos me dijeron a media tarde que se les antojaban unos esquites Entonces, en cuanto llegó el flaco del trabajo, le dije pues métete a bañar Y pues nos salimos a comprarles unos esquititos a los niños Y tal cual fue lo que hicimos En esta camionetita, la muchacha vende bien sabrosos los elotes, los esquites Y también los dorilocos, pero no les compramos dorilocos, les compramos sus vasitos de esquites Like por cada vez que digo esquites Miren, aquí ya vienen comiendo bien contentos después de que les cumplimos su antojo Esa nano es tan graciosa Y miren, aquí veníamos caminando para ir al pan, a la panadería que está allá Pero, pues, ¿qué creen? Estaba cerrado 28 de mayo 28 de mayo de 2024, comadritas Y ya por fin el día de hoy voy a mandar a dormir solita a la nano Sí, comadritas Ya lleva un mes y medio durmiendo con nosotros Pero ya por fin hoy, ya como que ya la veo más tranquila Ya platiqué con ella y le dije ya te vas a tener que dormir solita mamita Y me dijo que sí Me dijo que ahora sí está dispuesta Estuve platicando con ella y todo eso Y quedamos en un acuerdo de que yo me voy a dormir con ella Y hasta que ella se quede dormida yo me voy a mi recámara Entonces ese es el trato que hice con ella Pero, pues, como hicimos el trato mientras estábamos solitas Pues no estaba el flaco, así que me tocó bajar el colchón a mi solita Y aquí vengo batallando, tratando de bajarlo y acomodarlo en su cuartito, en su espacio Miren, ya está aquí Ya por fin, ya se lo puse Ya le estoy tendiendo ahí su camita Para que quede ahí acogedor el espacio Y ella ya se pueda dormir aquí a gusto Aproveché para cambiarle igual las sábanas Y el edredón por uno más fresquecito, comadrita Porque tenía uno de esos de peluche Si se acuerdan, ese como de unicornio Pero hoy el calor está insoportable y no lo va a aguantar Entonces dije, pues, se lo voy a cambiar Ayer compré plantas Estas son las plantitas que compré Compré un romero Un romerito Y también compré esta costillita O no sé cómo se llama Porque había costilla de Adán Pero la costilla de Adán no viene agujerada Más bien tiene forma de costilla Sus hojitas Pero esta no sé cómo se llama La costilla de Adán costaba 80 pesos Pero ya era grandecita Como del tamaño del palo de Brasil Pero este, yo me traje estas Esta me costó 20 y 15 pesos No, 15 pesos esta Y 20 pesos esta Entonces, este Las voy a trasplantar Tengo esta macetita que compré Y me costó 10 pesitos Entonces En esta voy a poner Esta Aquí así También compré tierra comadritas Se la compré Compré un costal El día de ayer El costal Si no mal recuerdo Me costó 80 pesos Y es de pura Como tierra de monte Como hojarasca Vamos a pedir por la chapa Cuando座 Ayer Y es de pura Como house Y es que la copa Aquí también Y es Y es Casi Y Y Casi Casi U Y Y Casi Casi Gracias por ver el video 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 Que Dios me las bendiga Me las cuide y me las proteja Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias por vernos hasta este punto Y recuerda que si no te has suscrito Le piques al botón de suscripción Y actives la campanita de notificaciones